La trilla a Yegua Suelta, un gran show gastronómico y diversos artistas fueron los ingredientes de la sexta versión de la fiesta tradicional del trigo, que este año finalizó exitosamente junto a la connotada banda de música tropical, Ráfaga. Esta actividad, que se ha transformado en uno de los mayores hitos del verano de la comuna, se llevó a cabo en el sector Cancel Clavo durante el sábado 26 y domingo 27 de enero. Hasta allí llegaron miles de personas que durante estos días pudieron disfrutar de artistas locales y nacionales como Voces del Bureo, Las Pregoneras, Amanecer Campesino, Milca Ramos, Alborada, Los Rancheros de Villarica, también el conjunto del Mirador del Bío Bío, Cantares del Adulto Mayor, Epu y la Güem, Mística Toe y Ráfaga. Estos últimos hicieron bailar y corear al público, quienes pudieron disfrutar de sus grandes éxitos. Otro de los ingredientes de este año fue la participación del destacado chef nacional, Miquel Zulueta, quien estuvo a cargo de un show gastronómico y un concurso donde se compitió por el mejor pastel de choclo de este año. El baile también estuvo presente en esta nueva versión, con las presentaciones de los ballets Ayacantún, Nuevo Mundo, Uenuy y Maorí. Estos cuatro hicieron un gran despliegue en el escenario que los presentes ovacionaron. Los pequeños también tuvieron su propio espacio junto al musical de Coco, a cargo de la cantante mexicana Maribel Salinas, quien junto a Charros y los personajes de esta popular película, supieron ganarse al público y hacerlos recordar grandes escenas. El alcalde Jorge Rivas agradeció a cada una de las personas que hicieron esto posible con el objetivo de construir un mulchern mejor para todos.